Este miércoles la Cámara de Diputados ratificó por amplia mayoría modificar la actual ley antitabaco y restringir aún más los lugares aptos para fumar. Con esta nueva normativa se espera que a partir de marzo esté prohibido fumar en espacios públicos cerrados y en algunos recintos abiertos como los estadios. El gran énfasis que viene en la ampliación de la ley y la reformulación es la protección de los trabajadores en lugares cerrados que atienden público. Es la ampliación respecto de las restricciones en lugares donde asisten las familias, principalmente chicos, en estadios. O sea, se están recuperando espacios públicos con las restricciones que está colocando la nueva reforma. Otro aspecto que aborda esta reforma es la prohibición de imágenes que inciten al consumo del cigarrillo en medios de comunicación y en horarios aptos para menores. Cuando hay menores que ven a una figura pública o una figura de la televisión o de la teleserie muy atrayente, que sin mayores problemas enciende un cigarrillo, se fuma un pito de marihuana, bueno, eso va provocando un efecto imitativo. No es una propaganda directa, sino que es una propaganda indirecta. En sitios como pubs, restaurantes y discoteques, se prohibirá fumar, incluidas las terrazas que estén pegadas a estos locales, permitiéndose solo en lugares separados del recinto principal donde pueda circular el aire. Pero a la larga hay... es llamarlos a sumarse. La gente no la... nadie le está diciendo que dejen de asistir a los locales, sino que cambian un hábito que es complicado, que es dañino y que pone en tela de juicio la salud de sus propios trabajadores. Entre la comunidad existen opiniones diversas, pero a la vez hay un consenso en que el cigarrillo produce daño y debe ser restringido. Yo no fumo y para mí es desagradable estar en un lugar donde hay fumadores. Espero que se haga. O sea, deberían haber lugares para fumadores y no fumadores. Me parece muy bien porque al restaurante no solamente vamos personas adultas, van niños también, entonces eso incomoda, hay que estar uno saliendo, sobre todo por los niños. Me parece muy bien. No estoy contra que fumen o no fumen, pero sí hace demasiado mal. Yo me considero una... que fumo más de lo que fuman, porque al lado yo trabajo dentro del local, fuman todos y yo aspiro todo. Y más los niños no, ensucian mucho. Como están, estamos bien porque al final se respetan los lugares cerrados y, pucha, así como la gente que quiere fumar algo tiene libre decisión de hacerlo, siempre respetando a los demás. Y bueno, a mí me parece que no debería endurecerse tanto, que estamos bien así. Con esta nueva ley se pretende disminuir los índices de tabaquismo. En Tarapacá, entre el 26 y el 34% de los escolares entre 13 y 15 años fuman con frecuencia. Las adolescentes chilenas son las más fumadoras del mundo y los jóvenes adolescentes los más fumadores de América. Cifras que preocupan especialmente por el bien de la salud de las nuevas generaciones.